Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Miren, acá tenemos con la novela formidable que estamos trabajando con Esteban. Dice así, Esteban lo intentó de novedad, no fue la habitación, se fue saturando por la trompada que se dependía de sus brazos. Sus brazos eran la arena, con la frustración de cada trompada y suelta. Miren, es fácil el contexto, es muy delirante, pero lo van a entender porque la imagen es clara y es concreta. El personaje encuentra a su mujer en la cama con otro. La mujer está muerta hace mucho tiempo. Y ese otro es él. Cuando trata de sacudirlo, sacudirlo en todo el sentido de la palabra, los brazos se le vuelven de arena, pero después vuelven a reconstruirse. Una imagen que realmente ni Cortázar podría llegar a tener una imagen como esa. Impresionante. Pero, como siempre sucede en el taller, siempre las cosas se pueden mejorar. Acá dice, Víctor sintió como las partículas de la forma, otra vez cada parte de sus brazos. Bueno, si ustedes ponen en pausa, me van a decir qué zona se puede llegar a considerar como una naranja. No es una palabra naranja, aclaremos, no está dentro de la lista que estamos trabajando ustedes y yo y nuestros compañeros en el taller desde hace rato. Pero sí es un concepto naranja. Bueno, pongan a pausa y búsquenlo. Y ahora, señores, han vuelto de la pausa. ¿Volvieron de la pausa? Ah, perfectamente. Habrán visto que acá se puede llegar a trabajar. Fíjense, Víctor sintió como las partículas de la arena formaban otra vez cada parte de sus brazos. Bueno, la propuesta tiene que ver con esas partes de los brazos y ver cómo se le puede dar toda, toda la polenta. A ver, Víctor sintió... ¿A ustedes les gusta el ruidito? Vamos a subir un poquito. Víctor sintió como las partículas de la arena formaban otra vez cada hueso, cada tendón, cada músculo de sus brazos. Sigo, su piel y el vello que la cubría a la piel. Fíjense, esto es impresionante. En lugar de otra vez cada parte de sus brazos, Víctor sintió como las partículas de la arena formaban otra vez cada hueso. Cada tendón, cada músculo de sus brazos, su piel y el vello que la cubría. Y para hacer una enumeración, esta descripción dinámica, partí de la siguiente base. Empiezo directamente por los huesos, ¿no? Como si fuera una de esas películas de efectos especiales, teniendo en cuenta que esas películas primero tuvieron que leer para poder hacerlo. Porque la literatura fue antes que el cine. Ahí está la cuestión. Bueno, esto es algo bien, pero bien cósico. Y espero que les haya gustado. Practíquenlo en sus textos. Cuando dicen, era una mujer muy hermosa, eso no sirve para nada. Tienen que poner en qué consistía su hermosura. Era una situación muy triste. Bueno, contá por qué era una situación muy triste. Cualquier cosa se puede llegar a mejorar tranquilamente. El cielo estaba bellísimo. ¿Por qué? Y porque había nubes que me recordaban a la trucha y a mí la trucha me encanta. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Te gustó? No, no. Bueno, me gustó. Le gustó a Esteban. Vamos a seguir con todo esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Jugaría para Marcelo y Marco y toda la gente que trabaja en este Benemérito Taller. ¡Gracias! ¡F only! ¡F Network del Señor! ¡Increímos! ¡Increímos! ¡E igen, todo lo Maria! Gracias por ver el video.